Hola heavy friends, ¿cómo están? No sé si ya se dieron cuenta que no estoy en mi cuarto. Si ustedes saben en qué cuarto estoy, déjenme aquí abajo en los comentarios. Y bueno, el día de hoy les voy a enseñar a hacer una libreta squishy. Ya sé que suena un poco extraño, no olviden suscribirse en el botón que dice suscribirse, que está en la parte de abajo. Y ahora sí vamos a comenzar con este tutorial. Para hacer esta libreta squishy vamos a necesitar foamy moldeable en los colores que tú quieras. Una esponja. Una libreta. Y por último unas tijeras. Lo primero que vamos a hacer es quitarle la parte verde a nuestra esponja, esa no nos va a servir. Y vamos a recortar la esponja a la mitad. Para mi libreta yo utilicé dos esponjas. Acomoda las esponjas en la libreta y pégala con silicón. Nos debe de quedar algo más o menos así. Ahora sí, toma foamy moldeable del color que tú quieras. En este caso yo voy a hacer un pastel, así que decidí utilizar el color amarillo. Y con un vaso vamos a ir extendiendo esta pasta. Después vamos a cubrir toda la libreta. Y en la parte de arriba no lo cubrí porque voy a ponerle la parte de arriba del pastel que es en color rosado. Y todo pastel lleva un relleno, así que yo voy a ponerle una tira en color blanco y otra en color rosa. Según yo es como las fresas. No se nos puede olvidar la vela, así que voy a hacer una tira en rojo y en blanco y los voy a enrollar de esta forma para ir formando la velita. Cuando te guste el resultado, pégalo en la parte de arriba. Y también ponle un poco de rosa para que parezca que está enterrado en el pastel. No te olvides de ponerle la llama. Y ahora sí, solamente ponle una carita con un plumón. Y listo, así nos queda esta libreta de squishy. Tú puedes hacerlo de lo que tú quieras, pero a mí como me gusta lo kawaii y el pastel, pues decidí hacerlo así. Y bueno, eso es todo, espero que les haya gustado muchísimo. Estoy dejando aquí otros videos para que pases a verlos. Ya, yo con mucho gusto los veo el día jueves con otro... Yo los veo el día jueves con otro... Yo los veo el día jueves con otro tutorial, ¿vale? Bye. Ay, sí, me lo he pasado. Pero Javi, está grabando. ¿No? Ay, no, sí, me... Cuando por fin me salió de corrido... No es cierto. No es cierto.